En esta lección vas a identificar algunas recomendaciones y buenas prácticas para mantener tu privacidad en redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter u otras de las cuales hagas uso. Es importante que tú dediques un tiempo prudencial al momento en el que estás registrándote a cada una de estas redes sociales. De esta manera tú vas a poder visualizar y configurar aspectos de privacidad, así como saber de qué manera esta red social va a tratar tus datos personales. Al hacer uso de redes sociales nosotros podemos interactuar con otras personas y otras personas también van a poder visualizar aquellos contenidos que nosotros publiquemos. Así que te recomendamos revisar estos ajustes de privacidad para ver qué personas pueden interactuar con aquel contenido que tú publicas y también quién puede ponerse en contacto, ya sea mediante correo electrónico o celular. Si nosotros deseamos que el contenido que publicamos sólo esté para nuestros amigos y no quede visible para todo público, podemos realizar estas configuraciones en los ajustes de cada red social. Para esta lección hemos preparado una guía explicativa en la cual encontrarás el paso a paso para configurar las opciones de privacidad en tu cuenta de Facebook. Te invitamos a revisarla y seguir el paso a paso. Recuerda que la privacidad en tus entornos digitales es muy importante para proteger tus datos. Hasta la próxima.